Estás gastando mi vida Es hora que consideres y que me trates mejor Mira, no soy un juguete, tengo piel y corazón Con tu genio insoportable ya no te puedo entender Siento ganas de marcharme y de no volverte a ver Pero después me acaricias, te adueñas de mi calor Para ti parece un juego, lo que para mí es amor Es un veneno, tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero para poder vivir Es un veneno, tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero porque me quiero a ti Estás gastando mi vida, no te importa mi dolor Y me das todos los días, agua seca de tu amor Pero después me acaricias, te adueñas de mi calor Para ti parece un juego, lo que para mí es amor Es un veneno, tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero para poder vivir Es un veneno, tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero porque te quiero porque te quiero a ti Es un veneno, tu amor es un veneno Es un veneno, tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero para poder vivir Es un veneno, tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero porque te quiero a ti Es un veneno, tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero a ti Es un veneno, tu amor es un veneno